Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El paro en escuelas de nivel básico en Michoacán que cumple ya 15 días, podría terminar el próximo 15 de mayo tras la reunión que sostuvo ayer la CENTE con autoridades federales en la Ciudad de México. Se firmó un documento con el subsecretario de Gobernación para iniciar meses de trabajo el lunes próximo, informó el maestro Guillermo Guzmán, comisionado del Magisterio Democrático. Es posible vislumbrar el término de esta situación, pero esto va a estar supeditado al trabajo que se desarrolla en las mesas, porque desde luego este documento es macro, ¿no? Entonces en lo micro ya se tienen que sentar los contingentes, la Comisión Nacional Negociadora de la CENTE. En las mesas de trabajo se realizarán consultas para escuchar a diversos sectores, como estudiantes, padres de familia y maestros, respecto a su oposición a la reforma educativa. Nosotros el día de ayer logramos la firma de este documento que conlleva la construcción de una ruta, de una ruta real de consulta, de consulta entre todos los elementos de la educación, entre todos los elementos de la educación, padres de familia, alumnos, autoridades civiles, y desde luego los maestros. Guzmán Gómez dijo que el compromiso firmado el día de ayer se realizó con 16 secciones de la CENTE. La firma de un documento, la firma de un documento que se realizó con secciones del país, con contingentes de secciones del país, estuvieron 16 secciones del país. Los maestros de diversas secciones se instalarán en un plantón indefinido en la plancha del Zócalo Capitalino, para que sus voces y peticiones sean escuchadas por las autoridades federales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.